SÉPTIMO DÍA DE LA NOVENA A LA VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA Cuantas personas la lleven, recibirán grandes gracias que serán abundantes. Madre Santa, nos ponemos en tus manos para que nuestras oraciones lleguen al cielo como el incienso perfumado al trono de Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días Virgen y Madre Inmaculada, mira con ojos misericordiosos al Hijo que viene a ti, lleno de confianza y amor, a implorar tu maternal protección y a darte gracias por el gran don celestial de tu bendita medalla milagrosa. Creo y espero en tu medalla, Madre mía del cielo, y la amo con todo mi corazón, y tengo la plena seguridad de que no me veré desatendido. Amén. Lectura Bíblica del Séptimo Día Del Santo Evangelio de San Lucas, Capítulo 1, Versículos del 39 al 45 Meditación La misión de la Madre de Jesús no consistió sólo en traerlo físicamente a este mundo, sino en mostrar su verdadero Espíritu, que Cristo imprimió fuertemente en el alma de su Madre. Esa es la misma misión que tenemos que cumplir todos los bautizados. Profundización Nuestra señora ordenó a Sor Catalina que fuera acuñada una medalla según el modelo que ella misma le había diseñado. Después le dijo, cuantas personas la lleven, recibirán grandes gracias que serán más abundantes de llevarla al cuello y con confianza. Esta es la gran promesa de la medalla milagrosa. Agradezcamosle tanta bondad y escudemos siempre nuestro pecho con la medalla que es prenda segura de la protección de María. Suplica a nuestra Madre, oh Inmaculada Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Al contemplarte de brazos abiertos, esparciendo gracias sobre aquellos que te las piden, llenos de la más viva confianza en tu poderosa y segura intercesión, innumerables veces manifestada por la medalla milagrosa, aún reconociendo nuestra indignidad por causa de nuestras numerosas culpas, osamos acercarnos a tus pies para exponeros durante esta novena nuestras más apremiantes necesidades. En este momento puedes parar el video y pide las gracias que necesites. Escucha pues, oh Virgen de la medalla milagrosa, este favor que confiados te solicitamos para mayor gloria de Dios, engrandecimiento de tu nombre y bien de nuestras almas, y para mejor servir a tu divino Hijo, inspirarnos un profundo odio al pecado y danos el coraje de afirmarnos siempre verdaderamente cristianos, así sea. Santísima Virgen, yo creo y confieso tu santa Inmaculada Concepción, pura y sin mancha. Oh Purísima Virgen María, por tu concepción Inmaculada y gloriosa prerrogativa de Madre de Dios, alcánzame de tu amado Hijo la humildad, la caridad, la obediencia, la castidad, la santa pureza de corazón de cuerpo y espíritu, la perseverancia en la práctica del bien, una buena vida y una santa muerte, así sea. Se rezan tres veces el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria y la Jaculatoria. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jaculatoria. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jaculatoria. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Acto de consagración a la Virgen de la Medalla Milagrosa. Oh Virgen, Madre de Dios, María Inmaculada, nosotros te ofrecemos y consagramos, bajo el título de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra alma y todos nuestros bienes espirituales y temporales. Haz que esta medalla sea para cada uno de nosotros una señal cierta de tu afecto y un recuerdo imperecedero de nuestros deberes hacia ti, y que al llevar tu medalla nos guíe siempre tu amable protección y nos conserve en la gracia de tu divino Hijo. Oh Poderosísima Virgen, Madre de nuestro Salvador, conservanos unidos a ti en todos los momentos de nuestra vida. Alcánzanos a todos nosotros, tus hijos, la gracia de una buena muerte, a fin de que juntos contigo podamos gozar un día de la celeste beatitud. Amén. Oración final Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Bendita tú entre todas las mujeres, bienaventurada tú que has creído. Tu corazón fue traspasado junto con el corazón de tu Hijo, y ahora no cesa de interceder por nosotros. Te consagramos nuestras fuerzas y disponibilidad para estar al servicio de la evangelización. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda hacer esta novena a diario, ya que recibirás muchas bendiciones de Nuestra Madre Santísima. Dios te bendiga. Amén. Amén.